Entonces lo dejé y como siempre me lo quito aquí en cabina como se lo reitero, pues agarré y se me perdió y llegando a mi casa le dije, mi reloj. Que por cierto vale como cuatro rentas de mi casa. ¡Ahhh! No hay necesidad de decir el precio. ¡Tres! ¿Para qué ver qué tanto valor tiene para ver? ¡No, no, 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 no. Conseguí los siete taparroscas. Es 15 dólares. Es un Kenneth. ¡Un Kenneth Cole! Es un Philips de las cerraduras. Bueno, pues resulta que cuando llegué a mi casa, a la casa de ustedes, dije, mi reloj. Entonces que le hablo a la burbuja por teléfono, digo, oye burbuja de casualidad, como es el último que sale de la cabina, porque él produce cosas grabando, le digo, oye burbuja, de casualidad no viste mi reloj, no estará por ahí y me dice, a ver, déjame asomo, ¿no? Pues no hay nada. Le hablo al primo, oye, de casualidad tú no viste el reloj, ¿no? Y pues le estuve hablando a varias gente. Sí, bueno, pues mañana. Y cuando yo vine para acá, el mandado, me preguntaron, ¿el Comorindio no viste mi reloj? Ah, sí, pero resulta que el Comorindio pues ha estado todo el mes con su hija en el hospital. Y Jenny le digo, ay, no, 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 no. Y dice, yo ni he entrado para allá. Bueno, pues pasó, pero eso yo creo que le puede pasar a usted, más bien ya le pasó a usted con algún, no específicamente con un reloj, pero posiblemente con algo material de su casa. Sí, sí. Un anillo, una cadena, los aretes, X, y bueno, lo peor de todo es de que tuvieron que pasar los días, pues tuvieron que pasar los días y yo, no, pues dónde, tres días, no aparecía mi reloj, no, cuatro días, no, cinco días, y siete, y mi casa vacía y todo. Mira, un sábado lo dediqué por, te lo juro. A buscar el bendito, ¿verdad? No, 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 pero deja de eso, un bote de ese del color azul, el bote que tienes para reciclable en tus casas para tirar las botellas, ¿no? Bueno, se llenó de un montón de papeles, aproveché para limpiar todo el cochino que tenía en mi escritorio, en mi casa y todas las cosas. Muchos papeles y a deshacer un montón de papeles que no servían. Bueno, pero lo peor de todo fue de que ya cuando definitivamente perdí todas las esperanzas es cuando pensaba todo esto. ¿Para mí? ¿Para mí? Ya sé, ya sé. ¿Quién es la persona más necesitada ahorita de dinero y que hasta ahorita estaría dispuesta a venderle al más diablo por dinero? Ah, sí, sí. Me lo robó la tona. No, pues, ¿y cómo le reclamo? Si es mujer, es mujer. Seguro a su hijo ya lo cae en la mano. O empeñándonos. Formadita. Si no se lo perdió a su hermano el dueño de las panaderías. Joder. 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 Seguro que lo vendieron en la cena. Inch, compadre. Pensar que es un compadre. Como un compadre, como un hermano. Ni como descuitarme de... Ni como echar más carnalas. ¡Eh! De lo que yo quería defender es que los todos me lo robaron. Inch, no te lo robaron. ¿Volteo? ¿Volteo mi mirada al cielo? ¿Qué hice papá? Bueno, ahorita voy a regresar para platicarles bien, bien todos. Yo voy a seguir con mis pensamientos. Porque les volví a preguntar al otro día y les dije, a todos les dije, llegué. Llegué y les dije, muchachos, a todos, ahorita que están todos aquí, yo merezco, yo soy mala onda con todos ustedes. No, no, ¿por qué? ¿Merezco de que mi mirada no aparezca? ¿Merezco que... No, pues no. Ok, regreso después de esto. ¡No!